Bienvenidos al Tianguis Turístico 2017, pero sobre todo ya estamos dándoles la bienvenida al Tianguis Turístico 2018, que será en nuestro precioso destino de Mazatlán. Un aplauso a Mazatlán, por favor. Bueno, pues muy contentos de estar aquí ahora, sobre todo aquí en el stand, de lo que será la futura sede del nuevo Tianguis Turístico, así como ahora lo tenemos en Acapulco, el año que entra será en Mazatlán. Tienen un año para poder pasar, le pusimos lavar alta, pero estamos seguros de que lo van a hacer muy bien. Es un gran destino, un gran estado, y además con un gran gobernador y un sector empresarial muy pujante, estamos seguros que también será todo un éxito. Ha despertado un gran interés, inquietud, entusiasmo, el que el próximo año Mazatlán Sinaloa será sede del Tianguis Turístico. Es muy importante para nosotros, es una gran oportunidad de poder mostrar al mundo lo que es Sinaloa, y desde Sinaloa que conozcan más a México. Se van a enamorar, se van a cautivar, porque allá la gente es gente abierta, sincera, echada para adelante, y siempre con una actitud positiva. Desde que lleguen los van a recibir con una sonrisa y con la música. Vayan a dieta porque van a comer muy bien. Y estamos haciendo junto con los presidentes municipales una gran inversión para mejorar el producto, el destino. Vamos a tener un centro histórico muy renovado, vamos a tener más atractivos, muchas bellezas, y sobre todo, desde que ustedes lleguen a Sinaloa, van a ver una gran cadena de atención por parte de nuestros taxistas, de nuestros pulmoneros, de toda la gente, los trabajadores del sector turismo, que están deseosos de poder atendernos. Así es que muchas gracias, será un gran tianguis y estamos seguros que van a vender mucho más a Sinaloa y a México. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.